Carolina, buenos días a todos nuestros compañeros en los estudios y a nuestros televidentes. Así es, ubicados en la colonia La Esperanza, donde la lluvia más el agua potable que sale de un tubo, aquí en este lugar ha dañado estas dos viviendas que están a punto de ceder. Además, dos viviendas también aledañas han sufrido daños por esta enorme cantidad de agua potable. No todo lo que usted ve en las imágenes de mi compañero Carlos Soriano son aguas lluvias. Gran parte de ese fluido es agua potable. Por alrededor de 12 horas se estuvo botando una gran cantidad de agua en este lugar. Eso hizo que se socavara aún más los suelos y en ese lugar donde enfocaba mi compañero Carlos Soriano había una pila, ha quedado completamente tapada por el agua. Me encuentro en estos momentos con doña Hilda Núñez, propietaria de la vivienda. ¿Difícil esta situación? Difícil esta situación. Las tres pilas. Aquí en la colonia Zaguirre. Las tres pilas se inundaron. Es que por eso estamos haciendo el muro, porque se está cediendo toda esa parte de la calle. Eso no es de ahorita. Eso es de a tiempo. Nosotros estamos haciendo ese muro. Porque mire cómo se derrumbó. Ese poste también está peligroso. Ya vinieron tres veces los de la ENE para ver ese poste también. Ese poste tiene este peligro que se venga aquí encima. Me comentaba que ustedes llamaron a las autoridades, COPECO, Cuerpo de Bomberos, 9-11. ¿No tuvieron respuesta? No tuvimos respuesta de las autoridades, de nadie. Llamamos a los bomberos, llamamos al SANA, llamamos a la alcaldía. Solo tiraban la pelota del uno al otro, que decían que estaban coordinando, que estaban coordinando y coordinando. Así se llevaron toda la noche. Nosotros llamamos a quién, no llamamos a nosotros. Los únicos que están aquí son ustedes. Que si Dios primero hubieran venido el día noche, tal vez hubieran puesto presión y presión y hubieran venido esa gente. Nadie nos auxilió. Nadie. Aquí los vecinos son los que nos auxiliaron a nosotros. Mira esa casa, allá por debajo se ha ido el agua. Esta casa de aquí en la esquina también. Nosotros no habíamos que hacer la noche entre los vecinos. Fue que nos ayudaron acá, entre los vecinos. Las autoridades brillan por su ausencia. Nadie nos ayudó. Porque nosotros queríamos que viniera alguien para que cerrara la bárbula que viene para acá, el ramal que viene para acá. Fuimos a la Izaguirre allá. Dijeron que no, que no eran ellos, que es parte de la alcaldía, que el SANA y se tiraban la pelota unos al otro. Nadie pudo venirnos auxiliar. Hasta ahorita que el agua se fue, porque ahorita se fue el agua a las seis y media. Esto empezó en día noche a las diez de la noche. Y nosotros no nos hemos dormido nada. Los niños fueron a dormir a la otra casa. Allá. Se fueron a dormir los niños porque el peligro es que se van a caer ahí. Y miren cómo está inundado ahí. Ahí ha quedado enterrado el agua. Oye, ahí todo está ahí. Bien, el llamado a las autoridades para que atiendan esta emergencia. Ya nos mencionó ese poste del tendido eléctrico a punto de caer. También me comenta que en esta colonia viene el agua casi todos los días. Ese es el peligro, que el agua la están tirando, ahorita la están tirando el agua todos los días. Antes venía cada dos días, cada cinco días, cada tres días. Ahora la están tirando el agua todos los días. Imaginen que venga el agua ahí una noche otra vez. Ese poste, ese poste ya vinieron los del ENE, ya vinieron varias veces a ver. Y nada. Nada han resuelto los del ENE por ese poste. Ese poste, miren. Ese poste está dentro de la casa. Está aquí adentro. Ya fuimos que lo que van a quitar el poste no van a que lo quitan. Miren, por eso estamos haciendo el muro. Por eso estamos haciendo el muro para que no se sega sidiendo, sidiendo. Y miren, se revino todo eso. Y se quebró el tubo. Bien, doña Hilda denunciando pues esta terrible situación. El problema con las aguas, lluvias, agua potable y un poste a punto de ceder a parte de estas dos viviendas que usted observa en las imágenes de mi compañero Carlos Soriano. Allá se puede observar donde estaba la pila, quedado completamente cubierta por el agua. Así que más o menos un metro, un metro y medio es lo que se ha acumulado de agua en ese sector. Este es nuestro informe. Ahí está el llamado a las autoridades. Le repetimos, en la colonia Izaguirre, colindante exactamente con la colonia Esperanza. En la calle principal subiendo la cuesta que va hacia la Esperanza. Con imágenes de mi compañero Carlos Soriano. Compañeros, si ustedes no tienen consultas, retornamos a los estudios. Muchas gracias Isaac Sandoval, vamos de inmediato.